Continuando con la explicación del chico de semate de quinto grado, pero mi asistente vamos a explicar. Él resuelve que tiene que ver con el 2.8, división de números decimales con cociente menor que 1, agregando ceros al dividendo. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita. Ahora, nosotros aprendimos de que cuando el dividendo es menor que el divisor, se coloca 0 en la posición de las unidades del cociente, y se continúa con la división agregando los 0 que sea necesario al dividendo hasta obtener residuo 0. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Carmen y sus amigos van a comprar al supermercado la cantidad de verdura que se muestra y, según lo que ustedes observan, dice, escribe y realiza la división para determinar el precio de cada verdura. Como por ejemplo, aquí dice en el literal A de que Carmen gastó 1.4 dólares. Ah, pero gastó 1.4 dólares en 4 aguacates. Entonces, ¿cómo vamos a plantear el planteamiento operacional? Que nos va a ayudar a determinar el precio nada más de un aguacate. Sencillo, como dice, determina el precio de cada verdura, ¿verdad? Entonces, decimos nosotros lo siguiente. Lo que gastó, que fue 1.4, que ya se sabe que son dólares, ¿verdad, mi asistente? Lo vamos a dividir entre qué. ¿Cuántos aguacates compró? Compró 4. O sea, de que por 4 aguacates pago esto, dicho de otra forma, mi asistente. Entonces, para saber el precio de cada aguacate, vendimos nosotros y decimos lo siguiente. Vamos a plantear lo que es la división, ¿cómo? Colocando primeramente el dividendo y luego el divisor, que es 4. Y venimos nosotros y decimos lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta de que, en este caso, si tomamos la unidad del dividendo, es menor que, en este caso, el divisor. Entonces, se agrega acá 0 punto en el cociente y vamos a dividir de esta forma. Es como que nosotros dijéramos 14 entre 4. ¿Y toca cuánto? Bueno, es como que agarráramos las dos cifras, pues, mi asistente, dicho de otra forma. Y 14 entre 4 toca a... ¿Cuánto? Toca a 3. Porque 3 por 4 es 12. Y restamos. 14 menos 12, ese va a ser igual a 2. Si queremos continuar la división, ¿verdad, mi asistente? Agregamos 0 acá. Y luego decimos lo siguiente. 20 entre 4 toca a 5. 5 por 4 es 20. Y si nosotros restamos, me va a dar 0. Eso significa de que la respuesta nos va a quedar en el literal A. ¿Cuánto? Bueno, nos va a quedar en el literal A. Ahí lo tenemos. 0.35. Estaríamos hablando de 35 centavos de dólares, mi asistente. Eso es lo que vale nada más un aguacate. Ajá. Continuando con la explicación, pues, en el literal B, tenemos que Juan gastó 4.2 dólares por 5 ayote. O sea, de que para saber cuánto vale nada más un ayote, lo vamos a encontrar de la siguiente manera, que nosotros digamos. Digamos, esos 4.2 que son dólares, lo vamos a dividir, ¿entre qué? Entre la cantidad de ayote que compró, que fue 5. Y de esta operación nosotros estaríamos encontrando, o mejor dicho, estaríamos determinando el precio, en este caso, nada más de un ayote. A eso me refiero, mi asistente. Entonces, me quedaría de la siguiente manera, que nosotros digamos. 4.2 entre 5. Ahora. Y nos vamos a dar cuenta de que si tomamos la unidad del dividendo, 4 es menor que 5. Entonces, se agrega 0 punto en el cociente. Y vamos a dividir de esta forma, tomando las dos cifras, mi asistente, así de fácil. O sea, 42 entre 5 toca a 8. 8 por 5, 40. Y luego decimos, 42 menos 40, eso va a ser igual a qué? Eso va a ser igual a 2. Luego, agregamos aquí 0 y continuamos la división. ¿Cómo? 20 entre 5 toca a 4. Toca a 4. Luego, 4 por 5 es 20. Y si nosotros restamos, 20 menos 20 es 0. Eso significa de que solamente un ayote, mi asistente, vale cuánto? Vale 84 centavos de dólares. O sea, la respuesta me va a dar 0.84 en el literal B. Ahora, en el caso del literal C, bueno, nos echamos el mismo piquete. Dice de que Carlos gastó 2 dólares con 73 centavos por las 6 berenjenas. Ah, ¿cuánto vale nada más una berenjena? Bueno, sencillo, ¿verdad? Lo que gastó, que fue 2.73, lo voy a dividir entre la cantidad de berenjena que compró, que fue en total, compró 6. Luego planteamos la división, ¿cómo? Bueno, ubicamos primeramente el dividendo, que es 2.73. Luego, el divisor, que es 6. Pero nos vamos a dar cuenta de que si tomamos la unidad del dividendo, 2 es menor que 6. No se puede. Entonces, agregamos 0 punto en el cociente y tomamos las dos cifras, mi asistente. ¿Qué te parece? Y es como que nosotros dijéramos 27 entre 6. ¿Toca cuánto? Toca a 4. 4 por 6 es 24. Y si nosotros restamos 27 menos 24, me va a dar 3. Bajamos la siguiente cifra, que es 3. Luego, 33 entre 6. Toca a 5. 5 por 6 es 30. Y luego, restamos 33 menos 30, me va a dar 3. Y si queremos continuar la división, agregamos 0. Luego, 30 entre 6 es 5. 5 por 6 es 30. Y restamos y me va a dar 0. Por lo tanto, nada más una berenjena, ¿cuánto cuesta, mi asistente? Cuesta 0.455. Y esta sería la respuesta del literal C. Y para terminar de explicar ya lo que es este tema, pues dice en el literal D, de que María gastó 5 dólares con 16 centavos por 8 elotes. Ah, entonces, ¿cuánto vale nada más un elote? Mi asistente es sencillo. El planteamiento operacional lo vamos a plantear de la siguiente manera, que nosotros digamos 5.16. Lo voy a dividir entre 8, que son los 8 elotes que compró. Luego, planteamos la división, ¿cómo? Ubicamos primeramente el dividendo, o sea, 5.16 entre 8. Pero nos vamos a dar cuenta de que si tomamos la unidad del dividendo, 5 entre 8 no se puede, porque 5 es menor que 8. Entonces, agregamos 0 punto en el cociente y tomamos las dos cifras. Dicho de otra forma, mi asistente, ¿qué te parece? Luego nos vamos a dar cuenta de que toca a 6. 6 por 8 es 48. Y si nosotros restamos, ¿nos va a dar cuánto? Nos va a dar 3, o sea, 51 menos 48 es 3. Bajamos la siguiente cifra, que es 6. ¿Y cuánto toca 36 entre 8? Veamos, mi asistente. Si decimos a 5 se pasa, porque 5 por 8 es 40, entonces toca a 4. 4 por 8 es 32, y si nosotros restamos 36 menos 32, me va a dar 4. Agregamos 0 para continuar la división, luego 40 entre 8, toca a 5. 5 por 8 es 40, y si nosotros restamos, me va a dar 0. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Nada más un elote, ¿cuánto vale, mi asistente? Ahí lo tenemos, 0.645. Esa sería la respuesta del literal D. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!